Bienvenidos a los sorteos públicos extraordinarios para la designación de propinantes del Tribunal de Apelación Multicuero de la Circunvisión Judicial de Cazapá. Se encuentra presente la Presidenta de Sala, la Maj. Margarita Miranda Brites. En el día de la fecha ha ingresado a la Secretaría del Tribunal el expediente caratulado Guido Rolando Rodríguez Segovia, Delis Benítez Villagra, Fátima Noemí Dávalos, Wilson Rodríguez Pínola, Marcos Antonio Espínola, sobre robo agravado y asociación criminal, Crispín Grisuela Sosa y Carlos Rubén Ferreira Borja, sobre omisión de aviso de un hecho punible, y Jesús Arnaldo Irala Hermositia y Joel Mancuello Ferreira, sobre robo agravado en Cazapá. En el presente expediente se ha interpuesto un recurso de apelación general en contra de una resolución que resolvía una medida cautelar, razón por la cual requiere una tramitación inmediata. También recordamos que en el presente expediente integran los magistrados Margarita Miranda Brites, Edgar Urbieta y el magistrado Luis Fernández. Entonces procedemos a los sorteos del preopinante. La bolilla número uno le corresponde a la doctora Margarita Miranda Brites. La bolilla número dos al magistrado Edgar Urbieta y la bolilla número tres al magistrado Luis Fernández. Lo opinante es el magistrado Luis Fernández. Con esto concluimos el sorteo del día de la fecha. Muchas gracias por su atención.